Hola, yo soy Adela de la Bastida, soy miembro de una organización que se llama Asoescena, Asociación de Artistas Escénicos del Ecuador. Juntos hemos soñado desde hace algunos años, el recopilar, recuperar la memoria del teatro equiteño y nos hemos propuesto eso. Entonces, nuestra propuesta con la exposición que vamos a llevar a cabo es poner en diálogo al arte contemporáneo con las artes escénicas, cómo el teatro se incluye en las artes contemporáneas y nosotros tenemos la propuesta del arte vivo. Entonces, es un poco difícil para nosotros exponernos durante tanto tiempo sin estar presentes. Ese es nuestro reto en este espacio. No vamos a estar presentes, pero vamos a dejar nuestro mensaje de que el teatro es un arte vivo con la exposición de lo que fue La Minga de la Memoria. La Minga de la Memoria del Teatro Quiteño es el proyecto. Está concebido como reuniones de artistas escénicos que se sientan en torno a una mesa de comida, de banquete, de celebración del teatro para dialogar sobre todos los pormenores de sus trayectorias, de sus procesos y del teatro equiteño en general. Entonces, todo eso lo hemos registrado en imágenes que no son en sí mismo La Minga, porque La Minga es el contacto entre nosotros, la forma de comunicarnos a través de la memoria que tenemos del teatro equiteño. Pero vamos a dejar una muestra de lo que fue y vamos a reeditar esos encuentros con otros grupos, con más artistas escénicos, con estudiantes de artes escénicas, para que juntos sigamos conversando, sigamos dialogando y abriendo el pensamiento sobre el arte escénico en el contexto del arte contemporáneo.